Bueno, buenas tardes. El título parece un poco ambicioso y va a ser contradictorio con lo que voy a empezar a decir. Voy a ser muy sincero con ustedes, tan sincero como lo soy con el directorio de la compañía para la que trabajo. No tengo la menor idea hacia dónde va la industria. Cuando uno recorre los seminarios, los congresos en Argentina, en el mundo y demás, se encuentran básicamente con dos tendencias. Una tendencia muy optimista, que muestran cifras que parecen elaboradas por el INDEC con K, que son cifras muy optimistas que muestran, de algunas maneras yo considero parcializadas, sobre cómo va la evolución del diario Papel en la India, en China, en Asia, en algunos países de Latinoamérica. Pero cuando uno desagrega eso y toma lo que está pasando más o menos en el mundo globalizado, en el mundo central, Inglaterra, Estados Unidos, Francia y demás, se da cuenta que la situación de la industria está más que complicada. Y ahí aparecen los tremendamente pesimistas. Los pesimistas que auguran, los tan negrúes que hablan de la muerte del diario Papel y hacen elucinaciones hasta con fecha. Dicen que en Estados Unidos muere el diario Papel en el 2022, en Japón en el 2035, le falta decir en Tucumán el 25 de marzo a las 5 de la tarde. Y la verdad que tampoco creo que esa sea la tendencia general. Lo que sí, de lo que les puedo hablar es de cómo vemos nosotros desde la Gaceta cuál es el escenario en el que nos estamos moviendo. Y esas imágenes que ustedes ven ahí describen un poco en el momento que estamos pasando. Estamos hace tiempo sofrirando una ola que parece que nos va a llevar a todos por delante. Sentimos que el tiempo se nos acaba, que la transición entre lo que puede sufrir el diario Papel y el salto al futuro digital, los tiempos se van acortando. Durante mucho tiempo habíamos estimado que el diario Papel podía financiar esa transición y esa financiación de esa transición hacia todavía no sé dónde. Se está complicando. O sea que insisto que el tiempo se acaba. Estamos en un tiempo de muchísima elaboración. De prueba y error permanente. Donde encontramos permanentemente vallas y obstáculos para superar. No podemos hacer nada de lo que estamos haciendo sin mirar lo que pasa en el resto del mundo. Y finalmente estamos con una sensación de vértigo permanente que da bastante miedo. Si miramos esa imagen también podemos decir que esa es la realidad actual de la que nadie puede desconocer que es indiscutible. Y ese es el fantasma que tenemos sobre nuestras cabezas hace bastante tiempo. Lo que le pasó a la industria de la fotografía, lo que le pasó a la industria de la música, lo que le pasó a la industria del video, de las películas, y lo que le puede pasar si no reaccionamos el tiempo a nuestra propia industria. Pero la realidad es que con más o menos tecnología el modelo de negocio fue hasta hace muy poco siempre mismo. Yo recuerdo hace poco estuvimos en Lima y visitamos el diario de comercio y ahí nos contaron una anécdota muy linda que el fundador, en realidad no era el fundador inmediato pero que entienden pues hasta el día de hoy son los propietarios del diario. Un señor Miró Quesada era un periodista que era un gran remero y lo que hacía hace 175 años era ir a explorar los barcos que venían de Europa, llegar remando hasta antes que el barco tocara el puerto, anotar y tomar nota de todas las primicias y todas las noticias que venían de Europa, volver a tierra firme y anticipar la información como nadie, digamos. Eso lo hizo exitoso en sus principios el diario de comercio. Y ese era el modelo de negocio. La información era escasa, había mucho tiempo para elaborarla, la audiencia que uno podía de alguna manera construir con éxito inmediatamente la podía transformar en pesos, la podía monetizar. Hay gente muy joven también, pero no sé si saben, pero hace mucho tiempo, hasta hace poco tiempo en la Argentina, si uno tenía audiencia, venía con el boletín del IBC, con su audiencia realmente auditada, y se sentaba a tomar un gin tonic, como ven ahí en la imagen, en Florida Garden, con las centrales de medios, y llevaba cinco minutos a conseguir la pauta que uno necesitaba. Hoy toda esa cuestión cambió. Y después la barrera de entrada de nuestro negocio era una barrera de entrada muy alta. Todos en nuestras provincias, en nuestras regiones, hemos disfrutado durante mucho tiempo de situaciones de privilegio, donde al haber sido exitoso durante tanto tiempo, que viniera una competencia a instalarse en este negocio, requería de una espada financiera y de una voluntad de llevar adelante ese negocio muy fuerte para poder resistir lo que significaba el peso de esa inversión. ¿Qué es lo que cambió? La información hoy abunda, ya no pasa lo que le pasaba al señor Milo Quesada con su anticipación. La información es casi un commodity, tanto hablado. El tiempo es muy escaso, la inmediatez exige hoy que la información que tenemos indirectamente no la guardemos, la volquemos inmediatamente al mercado. La audiencia no necesariamente se traduce en pesos si eso lo estamos sufriendo. Si nosotros sumamos la audiencia que tenemos en materia digital y la sumamos al diario papel, quizás inclusive hasta que tengamos hoy más audiencia que hace 20 años. Sin embargo, una gran proporción de esa audiencia no podemos convertirla en fracturación. Y el último tema es que la barrera de entrada también a este negocio está mucho más baja que antes. Hoy desembarcar en cualquier lugar del país con un diario digital significa una inversión en tecnología, una inversión en recursos humanos, una inversión en distintos equipos de gente para dar ese paso es mucho más sencilla que lo que era hace muchos años. Ese cuadro es muy deprimente. Ese cuadro muestra la caída de la circulación de los últimos 10 años, que es una caída del 26%. Si desagregamos esos 26% en los nombres que forman parte de esa ecuación, vamos a ver que hay diarios que cayeron en el 42%, hay diarios que cayeron en el 36%, hay diarios que cayeron más del 50% en solo 10 años. Y eso está generando sensación de presión en quienes conducen los diarios e inclusive están creando un problema de autoestima para la industria. Ese problema de autoestima también se traduce hoy en lo que son las negociaciones comerciales de las tortas publicitarias. A la gacetana nos pasó esto en los últimos 10 años. Nosotros crecimos un 14%, pero ¿qué hicimos nosotros para escapar de lo que pasó anteriormente? Creamos tres herramientas de marketing, o dos herramientas de marketing principales, que nos dieron un gran éxito, que una fue el club de lectores, la otra es la explotación, con mucha creatividad, de un juego que se llama Número de Oro, que no es una cosa que un bingo, que todos los diarios del país lo tienen, pero en el caso de la gaceta, la forma de implementarlo y la forma de llevarlo adelante, más como un entretenimiento que como una cuestión de azar, ha generado un crecimiento de la circulación exponencial que lleva más de 20 años de éxito, pero que ese éxito se ha potenciado casi al doble en los últimos 10 años. También lo que hemos hecho fue hacer hincapié en todo lo que es hacer foco en la rentabilidad. Para nosotros la rentabilidad es una herramienta de ganar mayor libertad y esa mayor libertad nos hace hacer cada vez mejor periodismo. Y en ese mejor periodismo estamos convencidos que los diarios regionales y los diarios provinciales tenemos la ventaja de que si concentramos nuestra política editorial en atender mucho más lo local y hacer información hiperlocal, vamos a conseguir una afinidad y un nivel de penetración mucho mayor que si nos desatendemos todo lo que tiene que ver con la información local. Para eso, hemos implementado una herramienta que nos ha dado muchísimo éxito en los últimos años, que fue el sistema de WhatsApp. Nosotros hemos habilitado un número de WhatsApp por el cual los lectores periodistas pueden participar de la información que le envían al diario. Puedo dar ejemplos concretos muy recientes, pero este es un sistema que nos ha dado un éxito tremendo que además lo que recibimos por WhatsApp lo hacemos reflejar en el papel para que el que manda la información se sienta reflejado en el día siguiente en el papel. Recientemente tuvimos en Tucumán unas inundaciones que fueron realmente tremendas y para que se den una idea la provincia quedó partida en 10 sectores donde se cayeron los 10 principales puentes de la provincia y nosotros cuando las inundaciones empezaron a surgir solo a la hora de la catástrofe ya contábamos con miles y miles de fotos de WhatsApp de información inmediata que los mismos lectores enviaban. Esa información era procesada en el día de lo chequeada y era como si el diario en ese momento tuviera más de mil corresponsales distribuidas a lo largo de toda la provincia. Eso genera información inmediata información en tiempo real pero además genera una empatía y una relación con los lectores que es digna de valor. Cuando hablamos del foco de la rentabilidad todos sabemos que la rentabilidad de un diario es un ánimo de independencia editorial. La participación de la publicidad oficial en la ecuación económica del diario no supera el 2,5% de la facturación total. No lo hacemos por altruismo lo hacemos por convencimiento que eso nos ayuda a tener un mejor producto. Perdón. Estoy olvidando del último producto que es el que ven allá a la derecha que tiene que ver con la información interlocal y nosotros empezamos a crear un diario que se dividió en dos cuerpos antes el diario tenía un solo cuerpo más suplementos alternativos que son los clásicos que todos los diarios hacen. nosotros creamos un segundo cuerpo donde en ese cuerpo es donde hacemos principalmente la información interlocal que lo llevamos en los humanos para identificarlo con la gente. Voy más rápido porque me están oscurando. ¿Cuáles son las claves para realizar los contenidos de hoy en los que nosotros prestamos mucha atención y tratamos de que nuestra redacción se empiece a volcar en esa dirección? Creemos en la relevancia y la diferenciación creemos que las clásicas cuatro, cinco, doble menos y cuantas son deben dar lugar hoy a la sigla esta que ustedes ven ahí que es la pica que tabla la información perspectiva interpretación contexto y análisis creemos en la innovación y el flujo permanente de esa innovación nosotros estábamos acostumbrados a que hacíamos un rediseño del área digital o hacíamos un rediseño de un suplemento del diario o un rediseño completo del diario y eran meses de elaboración meses de implementación para hacer el lanzamiento cuando se hacía el lanzamiento y ese nuevo rediseño ya quedaba obsoleto o viejo nosotros estamos tratando de crear una cultura de innovación que sea un flujo permanente de esa innovación nos está costando muchísimo por supuesto todo esto son titulares que cuando uno lo lleva a la realidad es un poco más difícil de lograr creemos que toda la información que el diario vuelque tiene que ser pensada en términos de que esa información pueda ser compartida y que cree emociones hasta en la publicidad misma si la analizamos en los últimos tiempos toda la publicidad está dirigida a crear emociones en la gente estamos apostando mucho a video las video nos están generando un ritmo y un flujo de tráfico más interesante y por último estamos tratando de hacer mucho foco en el móvil porque ya estamos en un nivel que el 50% de las visitas que el diario tiene están viniendo procediendo de dispositivos móviles nosotros somos un diario sábana y se escucha muchísimo que prácticamente no quedan diarios sábanas en el país y que el diario sábana es obsoleto y que el diario sábana es una barrera de entrada a los jóvenes y es un debate interno que hemos tenido muchísimo pero la realidad es que el diario si nuestro problema fuera el formato y no otro mayor sería muy sencillo de superar creemos que hoy debemos hacerlo no ignoramos el problema porque creemos que el foco debe estar puesto en otro lado sino tanto en el formato para esto que les estoy diciendo cuáles son las cosas a favor y las cosas en contra que estamos observando en el camino la marca el prestigio y la credibilidad son un activo importantísimo que tenemos los diarios líderes en nuestras provincias que debemos cuidar y mantener y estamos convencidos que nadie puede ser mejor que nosotros que lo local lo que tenemos dentro del lado negativo de lo que vamos encontrando es los recursos humanos no digo todo pero encontramos hoy que dentro de nuestros recursos humanos hay gente que está lista y adaptada para lo que se viene y gente que no no tanto y no deja de ser un problema y eso está produciendo un choque cultural interno muy fuerte y también tenemos un problema bastante serio con lo que tiene que ver con las leyes laborales y el convenio de prensa que hace bastante difícil llevar adelante algunas acciones en nuestros diarios creo que nadie va a escapar a esta realidad podemos decir que tenemos tres capas zoológicas los tecnológicos son los chicos que estaban sentados dos paneles antes de nosotros los dinosaurios que podemos ser muchos de nosotros y esta frase se la voy a quitar a Marco Foglia de Clarín que se la escuché decir y que me encantó que están los dinosaurios disfrazados de podernos que quizás sean los más peligrosos nosotros por el 2015 habíamos puesto como cuatro gestos principales dentro de nuestra estrategia que tiene que ver con profundizar nuestra visión multiplataforma de nuestro medio profundizar el éxito que hemos tenido en el club de electores que lleva solo un año de vigencia continuar con la profundización de la expansión regional cuando hablaba de que la barrera de entrada hoy a otras regiones es mucho más baja de lo que era hace muchos años nosotros hemos tomado la decisión de desembarcar la oportunidad digital en Salta hace seis meses que estamos allí presentes y lo estamos haciendo gracias a Dios con bastante éxito y por último estamos con ganas de empezar a profundizar el tema del paywall bajo una filosofía que tiene que ver con que si no vamos a equivocar hagámoslo rápido yo comparto con John hace un rato que decía que una mínima audiencia que podamos monetizar de la audiencia general que tenemos no deja de ser un importante negocio y sobre todo para diarios medianos o chicos como son algunos diarios del interior del país con el tema del paywall solamente voy a hacer un comentario que si es preocupante que si no logramos avanzar en algo con la problemática de la propiedad intelectual eso va a ser un problema realmente serio para la implementación del paywall con la cantidad de información de otros sitios alternativos que viven robando de los medios nacionales y de los medios locales hay una pregunta que hace rato que no tiene respuesta y sigue sin denarla que es ¿quién va a financiar esta transición? esa es la ecuación de la Gaceta la Gaceta hoy tiene todavía solamente una muy chica proporción de ingresos por el área digital y todo el resto de la torta es lo que sigue creando el diario impreso muchos nos equivocaríamos si quitáramos hoy los recursos del diario impreso para seguir financiando ese futuro que no sabemos todavía bien a donde nos llevo ya terminando les digo que hay algo que también deberíamos tener en cuenta y que debería desvelarnos todos los días que es vivimos en una democracia de baja intensidad es una frase que le conocemos al politólogo Guillermo Donel si en la Argentina vivimos en una democracia de baja intensidad ni les cuento lo que es en algunas provincias del interior del país y específicamente en Tumán los diarios seguimos fijando a gente seguimos siendo influyentes y seguimos marcando de alguna manera siendo un freno para el despotismo y un freno para los desvíos del sector público el periodismo a calidad en cualquiera de sus versiones debe encontrar una forma de financiar si nosotros estamos obligados a encontrarla así que tenemos una enorme responsabilidad y para terminar es algo que a mí también me quita el sueño en casi todos nosotros en casi todos los diarios del país son diarios familiares o de origen de empresa familiar y muchos de ellos ya han superado los 100 años de vida en el caso de la Gaceta es uno de esos con quizás la salvedad que la Gaceta todavía continúa en propiedad de la misma familia fundadora y son familias que han pasado de generación a generación y que han tenido empresas exitosas que han podido sortear todos los obstáculos que han tenido en el camino esta frase es una frase de una canción de Michael De Mecanics que dice de alguna manera que todas las generaciones suelen echarle la culpa a la generación anterior pero esperemos que la generación que nos sigue no nos sentirá culpa a nosotros de cómo la industria nuestra ha encontrado su camino muchas gracias tenemos una palabra para Alicia Miller que es por secretaria de la redacción del diario de la Nega de General Roca y nos propuso como título de estrategia organizacional del diario de la Nega para responder a los desafíos de la comunicación digital de una audiencia compleja así que Alicia la escuchamos bueno un poco el énfasis que yo quería poner en mi exposición es en esto de adecuarse al cambio con estilo propio el diario Río Negro nació en 1912 está a punto de cumplir 103 años y se edita su área de influencia es las provincias de Río Negro y Neuquén su área de influencia natural digamos más allá de que hoy internet borra un poco las distancias y nos amplía la audiencia a nivel mucho mayor pero esta es nuestra audiencia natural Río Necto tiene 638 mil habitantes y una densidad de 3,4 habitantes por kilómetro cuadrado y Neuquén 550 mil habitantes un poquito más de densidad 6,58 habitantes por kilómetro cuadrado esto es en total una audiencia de 1 millón 100 mil habitantes que es el 2,95% de la población del país en el 8,7% casi el 9% de la superficie del país ¿qué significa esto en materia en la toma de decisiones del día a día? una audiencia dispersa a grandes distancias nuestras camionetas para llevar el día y el papel recorren algunas hasta mil kilómetros cada día entre Vierma y Bariloche entre Chosmalal y Jacobacci tenemos mil kilómetros para donde miren dentro de nuestra área de influencia una gran brecha tecnológica una dispar conectividad sobre todo celulares en internet no quieran saber la velocidad de conexión que hay en algunas de nuestras zonas y la disparidad también en ámbitos de consumo lo que implica un desafío tanto para lo que significa que contenidos proporcionaron nuestra audiencia como también una disparidad en cuanto a la publicidad que nuestra audiencia requiere o tiene afinidad o nuestros anunciantes están dispuestos para dar por otro lado también plantea la necesidad de una redacción dispersa la sede del diario está aquí en la roca pero hay 20 agencias propias nuestros corresponsales muchos de ellos agencias unipersonales en ciudades y pueblos de Río Negro y en la ciudad de Buenos Aires la dificultad que también hacía mención José dificultad para contar con recursos humanos capacitados y adecuados para la innovación y el cambio y dificultad también para coordinar estrategias y usos entre periodistas que tal vez no se han visto nunca la cara o se la ven una vez por año en la fiesta de fin de año nuestro desafío entonces fue cómo establecer cómo estar hablando cómo saber que todos los periodistas del diario de Río Negro estamos hablando de lo mismo cuando hablamos de qué contenidos hacer cómo qué definir qué y cómo y cuándo subir a la web algo y qué y cómo y cuándo tenerlo en el papel entonces planteamos la creación de un grupo estratégico esto ya fue hace algo de dos años funcionando a pleno entre las principales autoridades de todas las áreas del diario tanto de la gerencia general como comercial de la redacción de la producción de la distribución tanto de la redacción online y papel esto hace un total de unas 15 personas más o menos que nos reunimos con cierta regularidad sobre todo para hacer un diagnóstico por supuesto que creamos un grupo de gestión pequeño de cuatro personas para hacerlo mucho más operativo enseguida vimos que era necesario comunicarnos por eso creamos un grupo en Facebook al que tienen acceso todos los periodistas del diario estén en la ciudad en que estén y decidimos incorporar la opinión de nuestros periodistas y de nuestros reporteros diseñadores de nuestro personal digamos para captar la energía la inteligencia la experiencia respecto de qué consideran necesario hacer para adaptar los contenidos y las formas de presentación en la certeza de que la experiencia en personas que como en nuestro diario llevan bastante tiempo trabajando pueden estar siendo desaprovechadas y que había como una sensación general de desánimo de que la conducción digamos no estaba teniendo en cuenta las opiniones de las personas que en el día a día estaban haciendo el diario así que planteamos una encuesta interna sobre diseño contenidos organización y perfil de productos que dio lugar a ideas muy muy interesantes muy novedosas muy útiles para analizarlas casi al mismo tiempo creamos comités pero ya mucho más específicos de acuerdo a la afinidad que cada persona manifestara a mi me gustaría trabajar por ejemplo con el tema de medición de audiencias o a mi me gusta trabajar en el tema rediseño o nuevos productos o demás y fuimos poniendo en papel todo lo que eran nuestras prácticas incluso no nuestras prácticas habituales sino nuestras prácticas ideales en la elaboración de manuales de estilo y procedimientos propios adaptados a la necesidad del diario Río Negro ya no copiar sí aprender de la experiencia de los grandes diarios pero adaptarlos a un diario que tiene características tan particulares que hace muy difícil importar y copiar experiencias sin una adaptación y luego establecimos jornadas de trabajo con todos los periodistas de todas las agencias se crearon turnos para que todos ellos pudieran acercarse a la reacción del diario compartir con ellos estos manuales de estilo y procedimientos y tener reuniones mucho más personalizadas más en directo los comités que siguen funcionando son uno de perfil de productos otro de funcionamiento de la redacción otro de relación con las audiencias otro de comunicación interna el de rediseño y el de modelo de negocios que han ido generando propuestas que son por supuesto alcanzadas al directorio de la empresa un directorio que está en la transición generacional como suele suceder en empresas familiares como son las empresas periodísticas la mayoría de las empresas periodísticas en el interior del país pero que también tienen como objetivo hacer sentir al directorio al directorio en transición que el personal de la empresa tiene iniciativas tiene conocimientos tiene experiencias tiene aportes que realizar y que a la hora por ejemplo de que una consultora llegue al diario han sido contratadas consultoras incluso externas internacionales esa consultora se encuentra con ya un bagaje de información y de experiencia de comunicación que establece un piso desde el cual se pueda partir acá no hay un desierto no hay una tierra yerma sino un grupo de profesionales que han elaborado lo que han podido hacer todo lo que ha estado a su alcance con respecto a las a los resultados de la encuesta interna que hicimos calificamos y clasificamos las propuestas en aquellas que generaron acciones que no implicaban ningún cambio afuera ningún cambio que fuera perceptible para los usuarios para la audiencia sino que eran solamente por ejemplo reorganización de métodos de trabajo de horario de la redacción otras que sí tienen consecuencias para las audiencias y por lo tanto hay que pensarlas a otro nivel y aquellas que son que dependen de decisiones del directorio y que al directorio les fueron entregadas esto llevó a determinar prioridades de acción una investigación de mercado que está en proceso una modificación total de los cambios de horarios y modo de trabajo de la redacción acentuar la convergencia promover la capacitación permanente mejorar la comunicación interna nos dimos cuenta de que había nichos de información que no eran compartidos por el resto de los integrantes de la organización y mejorar la comunicación con la audiencia respecto de la estrategia empresarial nuestra audiencia no sabía por qué hacíamos las cosas que hacíamos por ejemplo en cuanto a la gestión de nuestro diario online o del diario un papel así que esto fue un poco mejorar la comunicación fue una de las consecuencias centrales estos son los protocolos que elaboramos que yo digo son el germen de un manual de estilo la guía para agencias incorresponsales incluyó el protocolo de flujo de tareas de la redacción del diario Río Negro que fue elaborado con nuestra experiencia propia una guía para la redacción creativa hacia un periodismo de calidad que pueda resultar motivador esta es la portada obviamente los materiales tienen varias páginas cada uno de ellos motivador sobre todo para aquellas agencias unipersonales del interior de nuestras provincias que tengan incentivos para tener enfoques creativos y no dejarse ganar por la rutina que es nuestro gran enemigo el gran enemigo de todos los periodistas un manual de cobertura política y electoral que tiende a evitar que nos comamos el verso de los políticos en cuanto al abuso de los recursos públicos para campañas electorales ya sea aquel intendente aquel gobernador que busca la reelección y bueno antes de las elecciones se le ocurre inaugurar de todo bueno establecimos criterios de cómo de cómo tratar la información de manera de no evitar dar la información pero sí darle un contexto que quede claro a nuestra audiencia quién pagó esa obra en qué momento fue visitada digamos si hay algún aprovechamiento electoral etc un manual de infografía para periodistas no está pensado para infografistas sino para que los periodistas cuando piensan la información ya tengan la mentalidad de pensar en imágenes de poder advertir de qué manera podemos decir las cosas de una manera mucho más adecuada que con palabras qué información es necesario buscar para poder para que el infografista pueda realizar una imagen que sirva a nuestra audiencia un manual del último momento de qué cosas cómo cómo actuar la cosa mínima de a qué teléfono llamar en caso de una emergencia de una información de última hora alguien que se enteró de un accidente a las doce y media de la noche bueno a quién llamar cómo actuar ante cada cosa que no haya vacíos que no haya lugares ni malos entendidos ni que todo el mundo sepa cómo reaccionar bueno esta es la jornada de trabajo que trajimos a todos los periodistas de nuestra redacción para una jornada intensísima con reuniones en todas las áreas desde el subdirector desde el diario hasta el archivo y la biblioteca para ver de qué manera podemos potenciar la utilización de nuestros recursos humanos y mejorar la capacitación de nuestra gente otras iniciativas que surgieron de la redacción fue establecer una cobertura que le llamamos río negro total que fue interactuar el área comercial el área de redacción online y papel y el área de distribución el ensayo que hicimos fue en estas cuatro fiestas populares la fiesta de la pera de la bendigna de la manzana y la confluencia esto dio como resultado que hubo una mayor empatía con los usuarios en el online una mayor presencia en redes sociales una mayor venta del papel y una mayor satisfacción de los anunciantes y de los usuarios en todas las plataformas así que nos planteó un desafío no habíamos actuado hasta el momento en estas interacciones la gente de publicidad y redacción al contrario habitualmente nos miramos con bastante desconfianza unos con otros y fue una primera experiencia de trabajo en conjunto muy productivo lo bueno que sacamos de esta experiencia es que más miembros de la empresa conocen y comparten la estrategia de cambio mejoró la disposición a la convergencia y a los trabajos especiales y multiplataformas mejoró la comunicación interna y el ánimo en general las cosas que todavía tenemos que resolver es bueno algo que no depende de nosotros superar la distancia la brecha tecnológica de capacitación profesional esto sí la integración hay que profundizarla en todos aspectos avanzar en productos para móviles y concretar el rediseño web y papeles una tarea que tenemos pendiente que estamos queriendo apurar en que se realice permitió mejorar la planificación para generar contenido de calidad esto es un una realidad pero también un objetivo neutralizar el desánimo por salarios en inflación y la incertidumbre ante la transición general que se está dando dentro de la empresa que siempre estas etapas de cambio son poco propicias para alentar la innovación la conclusión es que fue nuestro objetivo tener una redacción viva y consciente de su papel en la sociedad y de su propio desafío ante el cambio muchas gracias gracias vamos a seguir con Víctor Cabrero Víctor Cabrero es el director del diario La Mañana de Bolívar y presidente de DIC Diego Bonaerense es una empresa que nuclea a 50 diarios y periódicos de la provincia de Buenos Aires y un proyecto más que interesante de coordinación del área comercial y también de la generación de contenido así que Víctor creo que nos va a contar un poco cómo fue ese proyecto y cómo fue el estado de la provincia muchas gracias buenas tardes y gracias a los que se quedaron bueno tengo dos problemas menos que el resto de los panelistas de historias de día uno que no voy a usar el control remoto así que no voy a tener problema y el segundo que no voy a tener que explicar demasiado o diagnosticar la situación del mercado de diarios del interior que básicamente es lo que nosotros representamos porque fue muy bien impuesto tanto por José como por Alicia la verdad que me entusiasmó mucho el título que los organizadores de esta muestra me sugirieron para la charla que es de un pequeño medio a una gran red porque realmente me interesa hablar de alguna posible solución a los problemas graves gravísimos que tenemos los medios del interior medio pequeños algún amigo de ADEPA me arrestó alguna vez cuando yo le digo a mi diario mi pequeño diario lo digo con orgullo mi pequeño diario porque efectivamente es un pequeño diario desde el punto de vista empresario en rigor de verdad nuestros diarios estamos agrupando en TIP son grandes diarios como grandes títulos pero nos hemos achicado empresariamente al compás de los vaivenes de la economía del país al compás del surgimiento de nuevas formas de comunicación y al compás sobre todo del crecimiento de algunas fórmulas de competencia por la publicidad en la mayoría de los casos absolutamente desleal y que ningún gobierno hizo nada y no lo va a hacer tampoco me refiero específicamente a la proliferación en su tiempo de las FM ninguna de ellas con licencia en la mayoría de los casos emprendimientos que no son grandes pero achica la torta publicitaria en las pequeñas comunidades y ahora asistir al surgimiento de las ediciones digitales que pasan por terrenos bastante similares a todos estos problemas y disculpen ustedes que les cuente los problemas de la pequeña empresa no lo hago para pegarme en el dedo que ya me duele porque sería un acto masoquista sino sencillamente para saber de dónde venimos cuál es el problema a todos estos problemas de mercado que también fueron descritos la pequeña empresa editorial al menos la bonaerense que conozco yo la conozco desde hace 55 años no es que tenga muchos más adolecen de los problemas típicos de las empresas de familia como usted me ha dicho las empresas familiares tienen sus cosas maravillosas y tienen sus grandes problemas uno de los grandes problemas es que algunas empresas no se aseguraron debidamente sus sucesiones y entonces a caballo de la cantidad de familia que hay alrededor han creado tanto puestos gerenciales como primos en el mercado y esto ha disminuido notablemente la responsabilidad de las empresas culpas que tenemos que asumir como propias pero bueno de este fenómeno de estas pequeñas empresas que todavía subsisten gracias a la provincia de Buenos Aires debemos saltar a la solución de estos problemas que hoy se han esbozado también en todos los paneles que tuvimos el placer de asistir particularmente en estos últimos cuando se habla del compromiso de comprender un fenómeno nuevo en el que estamos ya inmersos como es el tema de las instituciones digitales y no ya la decisión de sumarnos a esto o no sino de perfeccionarnos en ese mundo y la pregunta es cómo hacemos surgiendo partiendo de la base de pequeñísimas empresas que ya tienen resuelta la pregunta que hacía José José decía ¿quién va a financiar todo esto? bueno las pequeñas empresas el interior lo tiene muy claro nadie no hay fondos para esto no hay forma porque los volúmenes que genera económicos que generan tienen papel felizmente todavía abastece a la empresa pero no generan excedentes en ningún caso así que aquí arrancamos con un desafío diferente y la solución que de alguna manera me interesa dejar propuesta y sobre la base de una experiencia que venimos haciendo hace 22 años que es la conformación de redes me interesa contar muy rápidamente un fenómeno que fue de alguna manera exitoso es muy peligroso decir un modelo exitoso en la Argentina porque después te piden plata afuera pero no pasa por ahí es exitoso desde el punto de vista del modelo desde el punto de vista del funcionamiento de este modelo hace 22 años dimos nacimiento a diarios bonaerenses un grupo de editores periodísticos concretamente 10 medios con la idea original de asegurarnos calidad de los contenidos primero fue eso primero fue la empresa de contenidos la agencia de noticias hasta ese tiempo había caras de gente que conozco mucho porque son editores periódicos de la provincia pero otros quizás no les cuento casi como modo de anécdota para asegurarnos información proveniente de la capital de la provincia esperábamos un sobre que venía por el micro de la una conteniendo información escrita en máquinas de escribir y con fotos antiquísimas y seguramente obtenidas por algún favor político que se debía así que la información no era demasiado chequeada por esto nació diario bonaerense para asegurar calidad informativa a los medios de la red pero después nos dimos cuenta que detrás de todo esto había una forma de resolver nuestros problemas también penetrando en el mercado publicitario y también y especialmente en la generación de contenidos de calidad a punto tal que hoy estamos dedicando ocho productos temáticos que circulan en toda la red y especialmente un diario un diario de contenido nacional internacional y provincial que lo dedicamos en La Plata con equipos periodísticos propios y adheridos a las principales agencias de noticias que enviamos a través de internet a los diarios adheridos para que ellos en sus talleres lo bajen y le impriman y esto que nos permite bueno también una frase que José perdón que te quedé robando letra pero por ahí dijiste vos o no sé si fue Alicia quizás nadie puede hacer mejor que nosotros en lo local efectivamente nadie puede hacer mejor que nosotros en lo local sobre todo en los pueblos y este es un gran valor aliado que tenemos el lector de nuestras comunidades perdón la chavacanería mejor lo que voy a decir pero no quiere leer ya la nota del discurso de Cristina Kirchner ayer le interesa el resultado del partido de bocha que se jugó en el club anoche contra esto va a ser imposible luchar porque haya otra penetración esto lo tenemos nosotros es nuestro patrimonio y esto es lo que busca el lector eso lo sabemos desde hace 60 años en nuestro caso así que dediquemos los esfuerzos a lo que podemos y sabemos hacer mejor y derivemos el resto del trabajo hacia una organización que nos represente sanamente y acá viene un tema central ¿cómo se organiza la red? bueno en principio con algo que los romanos lo tenían muy claro y que le llamaban afectio societatis a mi me gusta traducirla no es técnicamente perfecto pero me gusta traducirlo como el afecto social como el el querer ser socio de esto es absolutamente imperioso es absolutamente necesario que la gente que se asocia a un proyecto de esta naturaleza tenga vocación por ser socio de y que tengamos entre otras cosas algunos puntos que nos identifican uno que es muy importante que es la escala empresaria es muy difícil creo yo la sociedad entre dispares en ti tenemos la experiencia de habernos asociado todo entre gente más o menos con la misma escala empresaria ¿por qué? porque los problemas son similares y obviamente entonces las soluciones también van a ser las mismas me parece que el camino es ese el camino es la asociación en redes no les voy a contar con quién pero allá tuvimos la experiencia de una invitación de un candidato gobernador de la provincia a comer con él y tengo la absoluta seguridad que a mí no me iba a invitar si era solamente como director del día de la mañana me invito como no se invito porque somos diarios con la herencia y representamos a 51 medios de la provincia no hace falta explicarlo por qué es en ese punto hay una fortaleza importantísima para poder trabajar lo hay también en el mercado publicitario cuando nosotros hacemos presentaciones ante algunas grandes agencias nadie pregunta por el valor de mi pequeño diario preguntan por una sinergia que genera los 50 y porque además hay que dedicarse a trabajar sobre los problemas vender publicidad creo yo primero que nada resuelva lo primero al cliente y los primeros problemas que tiene el cliente es la dispersión que tiene el mercado gráfico por lo menos de la provincia de Buenos Aires dispersión en cuanto a valor tarifario dispersión en cuanto a fórmulas de facturación de recibir un orden de publicidad bueno la red nos ha permitido centralizar el problema resolverlo unificar criterios que es tan difícil de que en el plazario periodístico y poner a disposición del cliente una sola factura una sola OPE un solo circuito de comercialización y alguien que se encargue de la certificación de que efectivamente todo fue publicado así que trabajar sobre el problema ha sido una buena solución me parece 45 minutos no cuento así que creo que vamos a ir cortando sencillamente decir que hay otro punto que a mí me interesa mucho decir yo soy un hombre nacido dentro de un diario dije 55 años ahí adentro aprendí el ABCD el malinotipo no soy tan tan jurásico como sugerístico y me parece que hay un tema que es muy importante que es la necesidad de defender la pequeña empresa privada dedicada a la prensa en estos tiempos en los cuales se trata en boga el tema de la libertad de prensa siempre ha estado en boga pero en este momento creo que es un momento crítico me tocó asistir hace poco tiempo a un congreso en el cual fue invitado en la provincia de Buenos Aires donde asorado vivía el momento del consejo oficial estaban en esa mesa en ese momento los jefes de prensa de todos los municipios de la provincia el consejo oficial para la generación de medios la creación de los medios sean páginas web pequeños emprendimientos editoriales cuando uno ve además como sumatoria de todo esto que en algunos spots oficiales la autoridad de la ASCA se solaza de que se han creado 1500 medios nuevos en manos de cooperativas bueno la mala noticia que tengo para dar es que por ahí no va a haber libertad de prensa la libertad de prensa se defiende y se sostiene desde la empresa privada me parece a mí es la única y entonces a los que somos editores periodísticos de pequeños medios nos cabe el deber irrenunciable de defender el medio la subsistencia del medio una forma de defenderlo y que va a ser también defender valores tan importantes como la libertad de prensa por lo cual me enorgullezco de tener en esta casa que la defiende es solidificar económicamente las empresas la mejor la que por lo menos nosotros tenemos probada es la generación de redes como esta que hemos conformado nosotros otras tantas que deberán ir conformándose en las distintas provincias sueño por el día de que haya redes como la nuestra con la cual asociamos a desarrollar redes me parece que ahí hay un camino muy fructífero y entre las dos posiciones la optimista o la pesimista José en ese caso yo me quedaría con la optimista y tendría mucha fe en el futuro de nuestro negocio y nuestro trabajo gracias nada más ¿puedo dar algunas preguntas? ¿Digo? No me gustaría preguntarle a Víctor y me pido perdón si en medio tuve que interrumpir si están dentro de la red contemplando la posibilidad de un muro de pago Sí digo claro que sí estamos trabajando muy fuertemente en transponer la experiencia que hicimos en papel ahora en el área digital estamos centralizando el trabajo de 11 medios digitales de los 51 que tenemos es una tarea ciclórica unificar criterios nos ha costado muchísimo ahora estamos trabajando en el desarrollo de plataformas comunes para todos los sitios y obviamente que tenemos que ir al muro de pagos estamos analizando propuestas estamos analizando mucha sobre todo capacitación para esto porque uno de los grandes problemas que tenemos en los medios del interior es eso que digo cómo hacer las cosas en nuestros pequeños diarios quien te habla es un director es el gerente de su propia idea es el ejecutor de la idea y es el que verifica después que todo funciona bien o si querés más bajo es el que escribe la noticia y lleva al diario entonces la ausencia de líneas gerenciales es uno de los grandes problemas de las pequeñas empresas no hay ejecutores entonces bueno debemos me parece nosotros confluir en estas empresas comunes que bueno tienen la ventaja de poder tener una línea gerencial y eso va a servir para ejecutar mejor el proyecto pero ya a favor de la red la experiencia indica mi edición digital tiene 13 años una página muy leída pero cuando yo asisto estos debates acá digo cuántas cosas estoy haciendo pésimamente mal bueno la única solución me parece a mí que hay clara para todo esto trabajar es como y si por supuesto el muro de pagos me parece algo a lo que tenemos que llegar si ya tenemos a salvo al propio un montón de cosas pero bueno todo lleva su tiempo y la transpolación de las ideas escritosas a otros a un nivel es no tan fácil pero si cargó ¿no? ¿Quiere hacer una pregunta para hacer una exposición que hizo de el diario de Tucumán porque nombró el periodismo ciudadano y la participación de la gente y también nombró que los diarios siguen marcando agenda justamente resalto esto porque en base a eso yo hice mi tesis de grado investigando si los medios pueden tener mayor flexibilidad en la agenda incluir la participación ciudadana porque me parece que desde el año más o menos 2005 los usuarios la gente en general tienen ganas de participar y abandonó el rol pasivo de receptor para convertirse en emisor de su propia realidad y la tecnología lo ayudó así fueron comenzando los blogs y en esta temática entraron los blogs de periodismo ciudadano yo creo que la gente tiene muchas ganas de contar historias y al principio sentí como estudiante de periodismo ahora periodista que los medios más tradicionales o los periodistas más tradicionales estaban recelosos de que un usuario o un ciudadano común comienza a contar historias al poco tiempo que la tecnología y las redes sociales fueron propiciando de la participación y también se dieron cuenta que podía acercar a través de distintos dispositivos de video de camas de fotos información real en tiempo real se fueron dados cuenta del valor y aún así por ejemplo en la exposición usted dijo que los medios siguen marcando agenda esto va a ser así en un futuro también o se puede ver alguna grieta en esta agenda tan fuerte de medios en el periodismo tradicional para que la gente que tiene tantas ganas de contar historias pueda digamos involucrarse no solo en las otras exposiciones dijeron que los usuarios lo hacían a través de distintas participaciones de comentarios pero acá como emisor de la noticia primero te digo que estoy absolutamente de acuerdo con lo que planteas en tu tesis digamos en la afán y el apetito que la gente tiene por participar hoy en los medios es muy fuerte por eso hablaba de compartir emociones por eso hablaba del share de la información y que cualquier información que nosotros generemos tenemos que ponernos en la cabeza del lector esa es una información que le genere intención de compartirla con otros respecto a que nos fijaron una agenda yo me refería principalmente a que todavía tenemos un peso de prestigio y credibilidad dentro de nuestras comunidades en función de cuando nosotros instalamos un tema o ponemos a la defensiva del poder de turno no solamente político sino también económico pero al mismo tiempo un poco seguimos siendo quienes marcan de qué se habla esa semana ese día ayudados también por la pobreza de producción de los otros medios alternativos las radios o los mismos canales de televisión que tienen equipos de producción bastante pobres que terminan colgándose la información que uno genera desde muy temprano eso en cuanto a la fijación de agenda en cuanto a lo que la gente tiene voluntad de participar y apetito por participar para nosotros la herramienta del whatsapp fue una herramienta fantástica de la que estamos absolutamente enamorados digamos no solamente es una herramienta enorme para recibir información de lugares más lejanos o de lugares donde no tenemos la inmediatez de llegar sino que la riqueza de la información que recibimos es muy importante es un arma al mismo tiempo peligrosa porque cuando nosotros recibimos esa información si somos serios si somos profesionales estamos obligados a chequear esa información y antes de subirla online o de publicarla tenemos que estar absolutamente seguros de que la información sea auténtica cuando vos sos un medio líder como es el caso de nosotros en nuestra región sos el natural receptor de esa voluntad de participar pero llega de todo llega pescado podrido llega información real y así que también te obliga ser extremadamente cuidadoso pero una vez que lo publicaste lo que sentimos de otro lado es que la gente se siente que de alguna manera que interactúa con el medio de una forma que antes no existía y ahí sí comparto con vos que ya no somos los que tenemos el monopolio de decidir de qué se habla sino que si tenemos quizás la fuerza de cuando instalamos un tema el tema se viraliza pero elegir de qué se habla también tenemos que estar con los ojos muy abiertos y los oídos muy abiertos para escuchar de qué quiere la gente también hablar y por último también el tema del whatsapp a los medios líderes nos genera una cierta dosis de presión por las redes sociales en sí cuando sale una información que compromete al gobierno por ejemplo muchas veces hay medios alternativos con menos cuidado en la elaboración de la información que esa información que reciben inmediatamente la suben a las redes y nuestro medio que se toma quizás un tiempito más para chequearla por momentos queda ante la audiencia o ante la gente como que está demorando una información sensible en realidad no la está demorando sino que está tratando de asegurarte que esa información sea fiaciente te voy a dar dos ejemplos muy recientes uno en el mes de enero había un avión de la provincia que había una en las redes sociales circulando una foto donde toda la familia del gobernador estaba bajando a punta del este para veranear con el avión utilizado del avión oficial y en todas las redes sociales estaba figurando qué barbaridad el gobernador y nosotros cuando la recibimos no la publicamos porque detectamos después de ese chequeo que en la foto aparecía el padre del gobernador que había muerto hace tres años si nosotros digamos de alguna manera nos contagiábamos de la voluntad social en ese momento de escrachar al gobernador le estábamos poniendo una foto que no era auténtica ahora hasta que todo el mundo entendió que esa foto no era auténtica nosotros por momentos vivimos la presión de ser el medio que estaba protegiendo al gobernador de una foto comprometida que no era auténtica hace tres días ustedes lo habían visto en todos los medios nacionales el famoso episodio de la mujer del gobernador que insultó a un inundador nosotros la información la tuvimos ocho y media de la mañana hasta que la chequeamos y la elaboramos la subimos a las nueve de la mañana mi celular de mis propios amigos insultándome diciéndome qué pasa que no suben la información nosotros teníamos la obligación de que no nos pase lo del avión una vez que la subimos la tuvimos arriba explotó en visitas un día de hoy una cosa impresionante y se viralizó cuando nosotros la subimos pero nosotros tenemos la obligación de un profesional de estar seguros de lo que vamos a subir en ese momento pero vuelvo a coincidir con vos para terminar porque me extiende mucho estoy absolutamente de acuerdo con vos en que la participación ciudadana es un activo impresionante y que los diarios locales en ese sentido tenemos una ventaja enorme de poder aprovechar una anécdota muy pequeña muy curiosa y muy graciosa que tiene que ver con las preguntas como los diarios del pueblo todavía marcamos agenda hay una radio en Bolívar una FM que nos lee de pie a pa todas las noticias y el periodista ha cobrado una gran habilidad para evitar mencionar el día que viste cuando la nota dice según el cronista de la mañana él dice según el comunicó a los medios pero un día se envaló mucho y dijo continúa en página de orden entonces bueno claro por eso también marcamos agenda porque es curioso como los medios se valen de los diarios sigue siendo así perdón por la impresión la herramienta de whatsapp realmente se la recomiendo es muy sencilla de implementar y se van a crear una red de periodistas baratos y con muchísimo entusiasmo que ni hubiese en la que usted empezó a tener de ocultar en su provincia si si una pregunta para José teniendo en cuenta el éxito en Salta la gaceta tiene pensado desembarcar en alguna otra provincia el desembarco en Salta tiene que ver con un análisis que hemos hecho que nosotros estamos por el nivel de visitas y el nivel de penetración online que tenemos en Tucumán y por el quizás pobre nivel de conectividad que hay de banda ancha todavía en el NOA estamos llegando a lo que podríamos decir que es un cierto techo de audiencia ante ese techo de audiencia pensamos que la única capacidad de crecimiento en audiencia era ir a empezar a desembarcar en las otras provincias porque Salta primero porque en el NOA es la segunda más grande del NOA y lo hemos hecho a partir del 4 de agosto desembarcamos con una redacción absolutamente local reclutamos periodistas todos santeños porque seguimos convencidos de lo que decíamos hace un rato que nadie hace mejor lo local que los locales y ellos elaboran todo lo que es la información local y nosotros alimentamos desde Tucumán la información internacional nacional y regional el costo de desembarco es como decía yo hablaba de las barreras de entrada no es un costo demasiado alto y los resultados que estamos cosechando son mucho más veloces de lo que esperábamos la idea por supuesto es después de ser en una expansión del resto de la región con eso también con la idea de un poco lo que decía recién Víctor de generar una red de no que nos posicione de una forma diferente para poder enfrentar o negociar las tortas publicitarias nacionales José Víctor muchas gracias 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 gracias